No hay palabras que demuestren mi amor Lo que siento por ti no cabe en una canción Eres lo que a mi vida va poniendo color Me das una sonrisa y ya me siento mejor Y quédate para que escuches lo que tengo que decirte hoy Sé que te pones triste cada vez que yo me voy Pero a donde yo vaya te llevo en mi corazón Para toda mi vida porque tú eres la razón De mis penas, alegría, trontos y melancolías De mis noches y mis días Mamá, ahí estaré Oh mamá, ahí estaré Mamá, ahí estaré Cuando la noche es todo silencio Y sientas un frío que quema por dentro Me encontrarás dentro de tu alma Yo estaré junto a ti A cada momento Allí estaré Conquistaré Mamá, ahí estaré Allí estaré Mamá, ahí estaré Oh mamá, ahí estaré Para darte las gracias Por todos los momentos Que conmigo casaste Y por las malas noches Que despierta esperaste A que regrese a casa Perdóname Si algún momento yo sin darme cuenta La fallé Por todos los momentos Que nunca valoré Pero hoy estoy aquí Para decir que te amo Siempre te amaré De mis penas, alegría Yuntos y melancolías De mis noches y mis días Mamá, ahí estaré De mis penas, alegría Mamá, ahí estaré Porque a donde vayas yo estaré Mamá, ahí estaré Mi hijita linda te amaré Mi hijita linda te amaré Mamá, ahí estaré A mi lado siempre que te amaré Mamá, ahí estaré Te meto y yo te cuidaré Mamá, ahí estaré Porque a donde vayas yo estaré Mamá, ahí estaré Mi hijita linda te amaré Mamá, ahí estaré A mi lado siempre que te perdí No hay palabras que demuestren mi amor Lo que siento por ti no cabe en una canción Eres lo que a mi vida va poniendo color Me das una sonrisa y ya me siento mejor Quédate Para que escuches lo que tengo que decirte hoy Cada vez que yo me voy Cada vez que yo me voy Pero a donde vayas yo estaré Pero a donde tú vayas Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Para toda la vida Porque tú eres la razón De mis penas, mis alegrías Y actos y melancolías De mis noches y mis días Y actos y melancolías 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 Allí estaré, mamá, allí estaré, mamá, allí estaré. Allí estaré, allí estaré, allí estás tú, allí estaré Quiero darte gracias por todos los momentos que conmigo pasaste